¿Quieres saber cómo le fue a los ecuatorianos en el exterior? Bienvenidos a NotiArroba. Sí hubo fútbol en otros países y Michael Estrada vive un sueño, cuando en un compromiso muy tradicional en México entre el Toluca y el América, se impusieron 3 por 1 y además lo hizo con un gol contempranero del ecuatoriano. Los 8 minutos nada más, un centro atrás y Michael Estrada que definía con mucha calidad y tranquilidad. Luego, por supuesto, también aportó con asistencia y este jugador que estuvo hasta los 75 minutos sigue tranquilo e imparable en México. Así es, nos vamos a conocer lo que ocurría también en Portugal porque finalmente y un día volvió Gonzalo Plata a jugar en el Sporting de Lisboa. Así es, bueno, lo hizo a los 90 más 1 cuando recién a la variante pudo tener minutos, pero ya se puede decir que está presente y listo para el entrenador. Fue en el triunfo 1 por 0 ante el Braga por la jornada 29 y el Sporting de Lisboa que marcha tranquilito primero en la tabla de posiciones con 73 unidades. Volvemos y nos trasladamos también en el fútbol europeo para contarles que es Superman por 2. Superman por 2 en el Valencia marcó doblete en el triunfo del Fenerbahce 3 por 1 ante el Kassim Pasa. En esta ocasión el Fenerbahce nuevamente haciéndose fuerte de local y en el Valencia que marcaba de cabeza y luego por la vía penal. Bien por el ecuatoriano que también sigue firme y tal vez pensando en que en la próxima eliminatoria se le viene Brasil. Ahora sí quiere minutos en la selección. Por supuesto, volvemos a México porque hubo presencia de 2 de 4 ecuatorianos en el duelo entre el Querétaro y el Juárez. Sí, Jefferson Montero fue titular en el Querétaro, en los Gallos Blancos y estuvo hasta los 75 mientras que Antonio Valencia sigue lesionado. Por el lado de Juárez, Erick Castillo tuvo un gran rendimiento hasta los 90 pero no estuvo Jefferson en triago. De todas maneras se terminó imponiendo el Querétaro 1 por 0. Y ahora sí, nos trasladamos rápidamente, rápidamente para conocer algo sobre el hombre del momento. Sí, ese es Piero Incapié y es que con su equipo ya se clasificaron a la siguiente ronda del Campeonato Argentino. Luego deben ser 3 por 2 al Atlético Tucumán. Piero Incapié, impecable, titular y siendo todavía uno de los más destacados centrales en el Campeonato Argentino. Esto fue NotiArroba.